Que no se metan conmigo, solo quiero un amigo, en el que confiar para poder acabar con el acoso escolar. El acoso escolar es algo peculiar y cuando me encuentro solo me derriban como un bolo, pero me pueden ayudar y así no ponerme a llorar y con la violencia acabar. Y no quiero sufrir ni mis sentimientos herir y bien quiero vivir.